He escuchado a Gatos follando con más fuerza vocal, quiero escucharnos bien Chapela Me gustaría pediros a todos y a todas, por favor, que deis unos pasos Vengáis para acá adelante, no estáis viendo a una puta orquesta, venidos para acá, por favor Cerquita a estos rock and roll, you know, baby That's right Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, por favor, ahí detrás, escondido, para la batería, Cristian García Fuerte aplauso, arriba, 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 arriba Come on I wanna pray for you, baby I'm very hot tonight I wanna fuck with you, darling Tonight's the night to time I always say for you, darling I draw some eye on your voice Oh, baby, give your love I'll be there Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes I'm so impressed In the midnight hour To quite small, more, more Without the value To quite small, more, more In the midnight hour To quite small, more, more Without the value To quite small, more, more More, more, more Yeah I will hear Do you feel alright? I feel alright Do you feel alright? I feel alright Do you feel alright? I feel alright Do you feel alright?